No leímos a Derrida ni estamos deconstruidos, hoy no hablamos de atrevidos, esa es la pura verdad. Ya carece de sentido aspirar a la realeza y creemos con firmeza que es un caso de urgencia, que no haya competencia ni concurso de belleza. ¿Por qué no podemos avalar más esta vil competición que propone sostener que ser reina es lo mejor, que enferma nuestro saber y rosa la prostitución, genera desolación y más discriminación? RIVANIDAD Objetos, letórica masturbación, adorno del gobernador, un mensaje subliminal de cómo funciona el poder, cómo la cosificación se instala por televisión, entonces solo va a estar bien una persona poseer. ¿Por qué no se puede especular más con esa forma de ver que dice que la mujer es para decoración? Entonces se puede ver como cada vez son más las mujeres muertas hoy en manos de algún varón. ¡Gracias! Gracias.